Primera ¡Ay! ¡Claro! ¡Claro! Siempre ganando el al frente Tranquilos, tranquilos que está la rampa Siempre al frente La derecha atrás Seguimos siempre al frente Siempre ganando el al frente Seguimos siempre ganándole Ahora bueno, después del alante Fuera ¡Venga, déjame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí Esto es! ¡Vámonos! 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 Reposando siempre al frente Reposando compartimos ¿Vamos? ¡Vámonos rellamos! ¿Vámonos! ¿Vámonos? ¿Vámonos? Seguimos caminando con él y reposando el sombrero. La derecha atrás y seguimos siempre de frente. A este som alargamos el paso un poco más. ¡Bien, niño! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.